Hola gente, bienvenidos a Ecosports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos activa la campanita y deja tu like que es muy importante y sin más, comencemos señores y señoras, como ya se nos está haciendo una sana costumbre el día de hoy Moisés Caicedo fue titular, jugó los 90 minutos y al Brighton Golio 3 a 0 al Wolverhampton donde Moisés Caicedo fue la figura, partidazo creo, creo que fue el mejor partido de Moisés Caicedo en lo que va jugando con el Brighton en Premier League porque realmente estuvo en todo, muy buen compromiso del compatriota que se sigue afianzando y que se sigue ganando la confianza de Graham Potter excelente lo de el ecuatoriano y si, el día de hoy de visitante una gran, gran victoria del Brighton 3 a 0 al Wolverhampton los goles de McAllister al 42, de Trozar al 70 y de Bisouma al 86 y mira, mira que el Brighton se comió un penal porque en el primer tiempo McAllister falló un penal después le vuelven a dar la responsabilidad a McAllister pero en esta ocasión ya convierte así que sí, fue muy, muy superior nunca el Wolverhampton pudo hallar la manera de hacer daño al Brighton al final del partido tuvieron un disparo que terminó en el palo pero más allá de eso no pasó nada porque estuvo muy bien el equipo del Brighton ahora, bueno, el penal no hay nada que hacer gol de McAllister pero el segundo gol que llega por medio de Trozar primero nace de una excelente recuperación de Moisés Caicedo Moisés Caicedo recupera, pone el pase y ahí arranca la jugada para el segundo gol y si no fuera suficiente, vamos con el tercero porque de igual manera, en principio, pierde el balón Moisés Caicedo pero así mismo va a presionar y lo recupera y nuevamente pone el pase que desemboca en el tercer gol de el Brighton así que participó en dos goles Moisés Caicedo que si cometió un error en el tercer gol perdiendo un balón bueno, la recupera y pone la jugada para que haga el gol así que bien pagando su error muy muy bien hoy fue un gran partido de Moisés Caicedo que cada vez se afianza más que cada vez sigue consolidándose en nada más ni nada menos que en la Premier League y se han enfrentado rivales de peso se han enfrentado al Arsenal, se han enfrentado al Tottenham se han enfrentado al Manchester City al Wolverhampton, al Southampton es decir, ha tenido mucha competencia y ha cumplido está siendo importantísimo en la media del Brighton ya tiene la plena confianza de Greyham Potter como pasó tan rápido, ¿no? que hace cinco partidos Greyham Potter no lo ubicaba pero ni un solo minuto ni un solo minuto después llegó, lo puso como titular y no volvió a soltar el puesto y a mérito sigue ahí y la gente lo empieza a querer hoy se hizo viral un video de un niño con la bandera de Ecuador cuando tienes ese reconocimiento cuando empiezas a dar ese impacto en la hinchada es porque estás haciendo las cosas bien y Moisés Caicedo con sus 20 años está haciendo las cosas muy, muy bien ya ganándose el puesto de titular siendo protagonista en Premier League una de las máximas ligas a nivel mundial y que tiene un ritmo de competencia muy alto hoy jugó un partido muy bueno incluso las estadísticas lo avalan porque estas son lo que nos dicen las estadísticas de Moisés Caicedo y es que fue el primero en precisión de pases con un 94% de todo su equipo fue el primero en recuperaciones con 19 recuperaciones fue el primero en duelos ganados de 10 duelos ganó 9 fue el primero en quites 5 quites para Moisés Caicedo fue el primero en intercepciones con 2 fue el segundo en pases claves con 2 y fue el primero en nota de Sofa Escort es decir la mayor nota y que le dieron la figura del partido según el medio Sofa Escort fue de Moisés Caicedo con 7.9 fue un partidazo como digo los números no mienten y los números están acompañando al ecuatoriano que desde el minuto 1 hasta el minuto 90 se lo vio sólido se lo vio muy bien y se lo vio demostrando porque es el titular del Brighton y en la Premier League increíble excelente esperemos que siga así esperemos que siga siendo protagonista y figura le deseamos lo mejor para el compatriota Moisés Caicedo y estamos muy pero muy contentos con el gran desenvolvimiento que tiene el ecuatoriano y poco más que comentar y añadir te estaré leyendo acá abajo como viste el partido de Moisés Caicedo te gustó o no te gustó si tuvieras que ponerle del 1 al 10 nota cuánto le pondrías acá abajo en los comentarios está abierto acá abajo en los comentarios está abierto ese debate y ahora sí me despido cuídense mucho hasta luego chao chao